Estamos celebrando el Bicentenario de nuestra Independencia y en esta ocasión me parece importante que nosotros, como Facultad de Filosofía y Letras, analicemos los aportes de tantos filósofos y educadores quienes fueron los mejores constructores en la forja de Costa Rica. El bachiller Rafael Francisco Sejo, por ejemplo, uno de los fundadores de la educación superior costarricense, Mauro Fernández, quien le dio impulso a la educación secundaria, por cuyo empeño se dictó nuestra primera ley fundamental de educación, y qué decir de Doña María Ángel Capellán, quien estableció el Colegio Superior de Señoritas con la condición de que no hubiera distinción de clase social a la hora de la admisión. Bueno, sí, todos recordamos también a Carmen Lira, fundadora de la educación preescolar, todos ellos filósofos, educadores, líderes que siempre tuvieron como prioridad la patria. Ya más acá podemos recordar a don Felipe González Flores, el ministro herediano que recreó la Escuela Normal de Heredia. También puedo nombrar a nuestro rector fundador, Benjamín Núñez, a don Rodrigo Facio, don Lailado Gámez, educadores que también ejercieron cargos políticos y contribuyeron a la construcción de lo que hoy somos. Yo creo que es difícil negar que fueron educadores los que construyeron Costa Rica. En estos 200 años hemos también producido artes, letras, pensamiento. Hemos puesto nuestro grano de arena, quizá mucho más que un gran, con la conformación de esta patria, de esta nación nuestra, cuyo bicentenario estamos celebrando. Es hora de saludos, claro que sí. Es hora de conmemorar estos 200 años de la fragua de nuestro pueblo, con sus diversidades, con sus aciertos, con sus errores, con sus luces y brillos. Y es hora de sostener la antorcha heredada y seguir forjando un futuro todavía mejor y más justo para todos. Gracias por ver el video. 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 En este año 2021, año del Bicentenario de la Independencia de los Países Centroamericanos, el equipo de investigación que conformamos junto a los académicos Rafael Cuevas Molina y Abner Barrera Rivera inició un nuevo proyecto titulado Pensamiento Neoconservador en Centroamérica en el siglo XXI. Este proyecto da continuidad a una de las líneas de trabajo que hemos priorizado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en los últimos años, en la que nos interesa estudiar la historia de estudiar la historia, los procesos políticos y sociales, así como diversas expresiones del mundo de las ideas, el pensamiento y la cultura de Centroamérica. En tanto, entendemos que nuestra región ha sido y sigue siendo escenario de importantes acontecimientos y fenómenos sociales con repercusiones de alcance continental y global. En este proyecto nos acompañan además colegas investigadoras e investigadores de México, Centroamérica y Argentina, quienes aceptaron nuestra invitación a sumarse al trabajo que desplegamos desde LIDELA. Esto nos confirma la actualidad e importancia del tema y de manera particular el interés y la vigencia que mantiene nuestra región centroamericana como objeto de estudio. Recordando que la violencia y la discriminación han limitado enormemente las posibilidades de desarrollo integral y de la potencialidad humana de las mujeres a lo largo de la historia de nuestras naciones independientes y que en 200 años, si bien han habido logros importantes en temas de derechos humanos, gracias principalmente a las luchas de los movimientos feministas en la región, es mucho lo que nos queda por hacer para un grupo que conforma más del 50% de la población en Centroamérica. Razón por la cual, desde el Instituto de Estudios Latinoamericanos, hemos desarrollado dos proyectos orientados a la prevención de la violencia de género, particularmente abordando el tema del femicidio, y otro sobre los derechos humanos de las mujeres en situación de calle, muchas de ellas mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres adultas mayores o mujeres con discapacidad, que representan el rostro de la feminización de la pobreza en nuestro país. En el marco de los 200 años de la independencia, el repertorio americano continúa su labor de ser un espacio para el diálogo crítico, la reflexión intelectual y el intercambio artístico y cultural en nuestro país y en América Latina. A los casi 50 años de nuestra edición ininterrumpida del legado de Joaquín García Monge, reflexionamos sobre los retos y posibilidades que tiene una publicación como la nuestra en el siglo XXI, e invitamos a la comunidad latinoamericana a usar este espacio como una plataforma para seguir construyendo pensamiento latinoamericano desde la criticidad y la diversidad. Este es un espacio abierto para el pensamiento de todas y todos. Hagamos pues lo posible por engrandecer a Costa Rica, a Centroamérica, que es lo que tenemos a mano, que nuestro vecino tenga casa confortable, libro que leer, deleites estéticos baratos en las horas de descanso, a Auxilio cariñoso en los días de enfermedad, de vejez o la fortuna, campos que recorrer en los días primaverales, libertad de pensamiento, asociaciones mutuas de apoyo y engrandecimiento y sobre todo, Señorío de la Tierra. Porque un pueblo que pierde el Señorío de la Tierra no puede ser un pueblo libre. Desde luego que el suelo que pisamos es el que nos da firmeza, la independencia y la alegría. Joaquín García Monge. Mi nombre es Víctor Madrigal Sánchez, profesor y ascensionista de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Con respecto al Bicentenario y al aniversario de una independencia más de Costa Rica, debo decir que lo siguiente. La democracia, entre otras cosas, alude a participación, justicia, derechos humanos. Y bueno, desde la posición de los pueblos indígenas con quienes trabajo, ellos hacen un cuestionamiento a esta celebración. Ellos viven en una situación de irrespeto a sus derechos, tienen sus tierras ocupadas, invadidas, usurpadas, y ellos viven en una constante zozobra. Entonces, desde el punto de vista de ellos, celebrar sería como invisibilizar su propia historia, su propia situación, así como legitimar la violencia institucionalizada en su contra. Ellos tienen, ellos sienten que existe una deuda, una deuda histórica del Estado costarricense con ellos. Así que, ellos no tienen motivos para celebrar. Hace poco hicieron un comunicado en el Frente Nacional de Pueblos Indígenas donde dicen que el Bicentenario está manchado de sangre. ¿Por qué? Porque han matado a dos líderes indígenas que están en la impunidad y la situación no se ha arreglado. Entonces, eso es una situación que no es compactible con una celebración. En cuanto a nuestro trabajo con estas poblaciones, se trata de acompañar esta lucha por recuperación de las tierras, por recuperación de la espiritualidad, por recuperación de sus tradiciones. El trabajo que hacemos tiene, entonces, también el objetivo de visibilizar esas culturas y las espiritualidades, haciendo una forma de publicaciones, de divulgación de los eventos que ocurren en los territorios. Entonces, nuestro trabajo tiene que ver con también la formación en derechos indígenas. Entonces, trabajamos con visibilización de las culturas, con acompañamiento político de los acampados que recuperan fincas, gestionando solidaridad, y ahí estamos haciendo un trabajo difícil ahora en tiempos de pandemia, pero que, resumiendo, creo que la celebración nos cuestionan, nos hace reflexionar acerca de que el Bicentenario debe estar orientado a la elaboración de políticas públicas pertinentes culturalmente y orientadas a saldar esa deuda histórica con los pueblos indígenas de Costa Rica. Hablar del Bicentenario no es hablar solamente en el código de un nacionalismo chauvinista. No es la exaltación de la patria sin un halo de criticidad en todo esto. Ni tampoco es la patriótica sonando en un anuncio en televisión. Hablar sobre el Bicentenario debería estar enmarcado en nuestros retos como país y como región. No bajo la idea de la excepcionalidad costarricense en Centroamérica, sino como parte de esta región en el mundo. Esta idea de la excepcionalidad nos ha hecho mucho daño como país, como sociedad, que junto a los nacionalismos exacerbados, fomentan la xenofobia, el racismo y otros tantos males que nos aquejan como sociedad. Por otro lado, deberíamos revisar críticamente la historia de estos 200 años, lo que hemos hecho y hemos construido como sociedad. ¿Por qué Costa Rica es uno de los países más desiguales de América Latina? ¿Y por qué, cuando parece que quieren igualarnos hacia abajo, no hacemos nada? Debemos pensar críticamente cómo la construcción de esas exterioridades, que responden a esos altos índices de desigualdad, lo que reproducen son condiciones incompatibles con la reproducción de la vida. arrojándonos un amplio sector de la población que se encuentra excluido y no forma parte ni de la representación imaginaria que tenemos como país, ni de ninguna de las celebraciones más asépticas del Bicentenario. Costa Rica fue, primero, un estado nacional antes de tener nacionalidad. Y eso conllevó a que, años después, con la presencia de sectores liberales, la modernidad llegara no como un proyecto de modernización económica, científica o tecnológica, sino como un proyecto de nacionalidad. Esta nacionalidad se construye a través de criterios de exclusión y de invisibilización de la población indígena y la población negra en aquel momento, dando lugar directamente a un fenómeno particular de imaginario en el cual el poblamiento de Costa Rica se entiende desde la misma llegada de Colón, contrario históricamente a lo que sucede efectivamente. Ese fenómeno va a producir directamente que Costa Rica, en el Bicentenario, aún esté en deuda con esas poblaciones excluidas, indígenas y negros. Pero se abre y abre un fenómeno más complejo aún hoy en día, que es la aparición de la xenofobia a partir de la década de los ochenta, como un fenómeno de exclusión de migrantes que nos vienen acá. El Bicentenario nos deja ese mal sabor de boca de quedar en deuda y de provocar, junto con esta xenofobia, un fenómeno interesantísimo actual, y que es el de la degradación progresiva del orgullo nacional. Esta degradación progresiva del orgullo nacional provoca, primero que nada, una perversión de las costumbres, y segundo, la irrupción de conductas diarias no usuales en la ciudadanía, que justamente se ha tratado de interpretar como una pérdida de valores, pero que más bien es producto de las modificaciones sociales que han producido los actores políticos desde la década de los ochenta. Esto plantea un verdadero reto en el Bicentenario, y es el de repensarnos como nacional, el de repensarnos como costarricenses, el de procurar un futuro en el cual la sociedad costarricense sea realmente justa, democrática, integradora, y que nos permita, y le permita a las futuras generaciones, estar orgulloso no de lo que se fue, sino estar orgulloso justamente de lo que se es en ese momento. Esperamos justamente que los actores fundamentales, tanto a nivel de sociedad política como a nivel de sociedad civil, tengan conciencia de esta situación particular, y nos lleven a eso que necesitamos, a una nueva patria, a una verdadera patria. La celebración de los doscientos años de la independencia no puede no pensarse en la contribución invaluable que han aportado las mujeres al desarrollo económico y social del país, aunque la historia oficial, matizada por ser gosexistas, no lo haya registrado o reconocido de esa manera. No obstante, nombres como el de Francisca Pancha Carrasco afloran en una reinterpretación histórica de los acontecimientos de la llamada campaña nacional de mil ochocientos cincuenta y seis. Asimismo, se valora a Emilia Solórzano y sus contribuciones en un hecho tan importante en la vida nacional como lo fue la eliminación de la pena de muerte, o el aporte de Pacífica Fernández en la materialización de la bandera de Costa Rica, y más adelante, la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles democráticos impulsados por Ángela Cuña Brown y la Liga Feminista. Al igual que ellas, miles de mujeres con su trabajo cotidiano desde el quehacer de su casa, la producción agropecuaria, la producción artesanal, en la enseñanza formal e informal, y otras actividades han tejido con hilos invisibles el periodo poscolonial. Esta importante fecha en historia de nuestro país también nos invita a realizar una reflexión sobre los aportes que el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional ha realizado en favor de las mujeres en sus treinta años de existencia. En este sentido, es importante mencionar que este instituto se creó en 1991 con la finalidad de impulsar los estudios de género en la academia. Para ello, diseñó una oferta de investigación, docencia y extensión universitaria aplicando la perspectiva de género para evidenciar las desigualdades y discriminaciones que por siglos han afectado a las mujeres. También se ha sumado a apoyar convenios internacionales, leyes nacionales y políticas institucionales dirigidas a impulsar los cambios sociales, políticos, económicos y culturales para propiciar mejores condiciones de vida para las mujeres. En 200 años, podemos afirmar que las mujeres costarricenses hemos podido avanzar en la conquista de una serie de derechos, todos ellos productos de luchas feministas y organizaciones de mujeres. No obstante, aún persisten muchos retos sobre los que hay que continuar trabajando, las diversas discriminaciones, el maltrato, la violencia en todas sus formas, los homicidios, los asesinatos, los abusos sexuales, las violaciones, para mencionar algunos. Continúan atentando contra los derechos de las mujeres y no son una expresión de una verdadera independencia. Se requieren más esfuerzos culturales, políticos y legales que conduzcan a una transformación social basada en el respeto y la equidad de géneros. Que la celebración de la independencia nos sirva de espacio y motivación para acuplicar y consolidar los derechos humanos de la mujer. Para ello, el Instituto se compromete a continuar trabajando de cara al futuro en contribuir con cambios culturales que permitan alcanzar sociedades más igualitarias e inclusivas. Continuar luchando para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y otras poblaciones vulnerables. Propiciar la revisión y deconstrucción de mitos y estereotipos que inferiorizan y desvaloran intelectual y físicamente a las mujeres. Proponer cambios legales en la normativa universitaria que conduzcan a la paridad entre mujeres y hombres en puestos jerárquicos. Evidenciar las prácticas discriminatorias que afectan a distintos grupos de nuestra sociedad. Continuar aportando el conocimiento novedoso y creativo a través de nuestras investigaciones. Propiciar acciones que lleven a la reorganización del trabajo doméstico y de los cuidados. Impulsar acciones para que las tareas dentro del hogar y los cuidados sean responsabilidades del conjunto de la sociedad y no solo de las mujeres. Realizar esfuerzos para que no existan brechas por sexo en las profesiones universitarias. Aportar una docencia constructiva y libre de discriminaciones y sesgos sexistas. Impulsar políticas institucionales que conlleven a propiciar condiciones laborales despobistas de discriminación por motivos de género, así como propiciar las condiciones para que las personas tomen decisiones informadas sobre su sexualidad y su reproducción. Continuar formando profesionales que potencien mediante su ejercicio personal y profesional acciones para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Contribuir al pensamiento crítico y propositivo para la construcción de sociedades igualitarias e inclusivas. Y por último, continuar impulsando el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito universitario. Gracias. 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 Gracias.